Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos. Hoy hablaremos sobre dos servicios que tienen que ver con la migración, el tránsito y las relaciones comerciales entre Nicaragua y Costa Rica. Por un lado, las inversiones que ha hecho Costa Rica para modernizar y facilitar el servicio para el otorgamiento de visas en los consulados de Costa Rica, en Managua y Chinandega. Y por el otro lado, las inversiones que están en proceso en ese país en los puestos fronterizos por el lado costarricense de Peñablanca y Las Tablías. Nos acompaña el embajador de Costa Rica, Eduardo Trejo. Buenas noches, embajador. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se terminaron las colas que centenares de nicaragüenses y en algunos días miles hacían en el consulado de Costa Rica, en Managua, cerca de la UCA? ¿Cómo funciona el nuevo sistema? Bueno, sí, el sistema está en operación desde inicios de enero y el lunes de esta semana ya trasladamos la operación de Managua al 100% de gestión por cita. El 2 de mayo habíamos trasladado toda la gestión de Chinandega. En este momento ya tenemos, digamos, todo el equipo formal de consules trabajando y hemos logrado un cambio significativo en el servicio para que los nicaragüenses esperemos que nunca más volver a ver lo que por décadas se ha visto aquí en Managua y en Chinandega, que eran las enormes filas de gente por horas y horas para tratar de hacer la gestión. En este momento, básicamente, tenemos la fila de la transformación de algo que entendemos que ha sido por años y décadas que se ha gestado, que es que los nicaragüenses toman la cita, hacen su gestión, toman la cita, por ejemplo, a las 10 de la mañana y llegan 7 de la mañana pensando que si no llegan a esa hora temprano van a perder la cita. Evidentemente eso no sucede. Si ellos tienen una cita a las 10 o a las 8 con 15 minutos antes que lleguen al consulado, serán atendidos con la propiedad que se debe. Vamos con el ABC del sistema. Las personas tienen que pagar para hacer una llamada, es un costo de 3 dólares, luego pagar para la visa. Es decir, para efectos prácticos se está ganando tiempo, eficiencia, pero también hay un incremento de costos para los gestores de visa que pasa de 32 a 35 dólares. Sí, así es. Digamos, la instrucción del presidente Solís y del canciller Manuel González fue lograr resolver el principal problema al menor costo posible. Había diferentes propuestas desde hace muchos años con diferentes precios y con diferentes servicios. Pero el procedimiento más económico para las y los nicaragüenses era la gestión de la cita a través del call center y esos costos de 3 dólares es básicamente lo que cobran las entidades financieras por el trámite y la operación del call center. Nadie gana mucho. ¿Cuántas personas puede atender el consulado para no ir a Chinandega? Acá en Managua, por ejemplo, con el servicio de gestión de llamadas. En este momento estamos en una temporada baja. Es una temporada de las regulares. En este momento estamos con 500 posibilidades de cita para Managua y 250 para Chinandega. Y en este momento nos están completando las 500 citas. Si una persona llama, por ejemplo, en horario de trabajo, la mañana del día jueves, mañana, ¿puede ser atendido el viernes? El viernes, sí, con toda seguridad. Estamos tratando de que las personas no tengan que esperarse muchos días para realizar su gestión. Cuando vemos que por algún motivo se ha saturado, como por ejemplo el día de la madre, que donde tuvimos un pico de servicio, aumentamos la cantidad de horas y aumentamos la cantidad de citas a 550 o 600. La idea es que las personas en un plazo razonable puedan realizar su gestión. Y en las etapas pico, en diciembre, en los momentos en que hay mayor demanda, ¿a cuánto aumenta en un día, o cuánto aumentaba anteriormente la demanda de personas que llegaban a los consulados? Eh, 650 en Chinandega y 1,150 en Managua. ¿Tiene capacidad el sistema para absorberlos en un plazo razonable de uno, dos, tres días? En este momento, bueno, para temporadas altas tenemos cambios significativos, aumentamos la cantidad de horas de servicio y además ponemos, digamos, la embajada con su personal en la embajada refuerza a los consulados para que puedan tener más gestores de trámites. Para la Cancillería Costa Ricense y para la embajada, ¿esto significa una ampliación, digamos, de sus costos y servicios administrativos? ¿O hay también una inversión en tecnología o de otro tipo? Digamos, nosotros estamos en un proceso de mejora continua. El sistema, evidentemente, ya opera de una manera correcta, pero no está perfeccionado el sistema. El sistema lo seguimos mejorando. Todos los días aparecen cosas que podemos mejorar, por ejemplo, incrementar el número de líneas de acceso a través de otras empresas de telecomunicación. Para que el usuario nicaragüense, al final, elija a la compañía y el número al que quiere llamar, por ejemplo. Estamos en un proceso también de reactivación de la visa de doble tránsito a Panamá, que se había suspendido. En este momento está reactivada. Entonces, ya el nicaragüense en Panamá no tiene que hacer su gestión de visa, sino que la hace desde Managua. Y eso le evita tener que hacer dos trámites. Estamos en un proceso aquí, en la inauguración de principios de mes. Vino la directora general de inmigración. Tuvimos grandes reuniones en Managua con la gente chinandega que se desplazó para acá. Y estamos en un proceso de servicios adicionales que queremos terminar de consolidar para que beneficie a toda la población. Por ejemplo, lo que sería el equivalente de una visa múltiple que permita diferentes entradas o permanencias más prolongadas de parte de los nicaragüenses en Costa Rica. Algunos que van a trabajar, otros que van por razones de comercio, de estudios y que tienen que hacer varios ingresos y salidas a lo largo del año. ¿Existen alternativas para ello? Esas son las alternativas que estuvimos valorando. Además, para los nicaragüenses que por alguna razón quieren hacer un vuelo y les queda mejor ir a Liberia o a Juan Santamaría, ahora con la reducción de precios entre los vuelos entre los dos países, tener la posibilidad de sacar también una visa múltiple que les permita ir a su destino, sea en Europa, Asia, África o donde quieran viajar, que después puedan directamente entrar a Costa Rica sin ningún inconveniente. Ese es un tipo de visa múltiple que también queremos integrar. El otro tema que interesa tiene que ver con la inversión que Costa Rica realizará, o no sé si ya iniciaron en la modernización de sus puestos fronterizos en Peñablanca y en las tablillas. Todos los gobiernos de Centroamérica están tratando de hacer inversiones para mejorar esta clase de sistema. Ustedes han contratado un préstamo importante con el BID. ¿Cuánto está destinado para Peñablanca y las tablillas? Digamos, en este momento son 100 millones el monto general. La mayor parte de esos fondos va a ir hacia Peñablanca, que es donde tiene la mayor cantidad de gestión. En el tema de tablillas, las instalaciones no sufrieron grandes afectaciones por el huracán Oto, ni en Nicaragua ni en Costa Rica, pero se necesitan generar procesos de acceso a ambos centros de paso. La idea es que la primera semana de julio estará viniendo a unas reuniones el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, John Fonseca, para que dentro del lado nicaragüense y del lado costarricense, tengamos las reuniones correspondientes que se han venido realizando para la mejora de la gestión y de las instalaciones para los usuarios en el lado costarricense. Además de un tema de tramitología, de manera más eficiente, cuáles son los documentos que hay que entregar en las diferentes modalidades de tránsito. O sea, hay una inversión física, supongo, en las instalaciones. Pero en servicios, en comunicación, en electricidad, en acceso a agua, en tema de servicios sanitarios, en tema de accesos para los camiones. Es decir, es un proyecto de 100 millones de dólares donde ahí va a ser... ¿Y eso qué plazo tiene en cuanto a su ejecución? 36 meses. Creo que tiene diferentes fases, ¿verdad? Con diferentes priorizaciones, tratando de generar en el menor plazo posible el mayor impacto para los usuarios, sean de comercio o de perecederos. Hay diferentes modalidades. Y las acciones que tienen menor impacto, pero que conllevan una gran cantidad de recursos, se van a ir haciendo en ese periodo. Las tablillas para ustedes, para Costa Rica, para Nicaragua, San Pancho, en la zona de Río San Juan, tienen la expectativa de descongestionar un poco el tránsito por la carretera sur, por Peña Blanca. Sí. Esa ruta, ¿qué nivel de actividad tiene en este momento? Digamos, no hemos llegado a... digamos, es tránsito normal. El tema de la carga pesada, hay un tema de los accesos para los camiones y contenedores que tendrían que pasar por ahí. La afectación del huracán Otto fue muy grande. Hasta hace un par de semanas comenzaron a finalizar algunas obras de reconstrucción. Porque no es solamente que el paso fronterizo esté adecuado, sino todos los ingresos y salidas que se requieren, no solo para los camiones, sino para la gente que vive en ese curso hacia los puertos costarricenses en el Caribe. Servicios consulares. Usted decía, Costa Rica tiene un consulado en Managua y otro en Chinandega. Uno se imaginaría que ese tipo de servicios también tendrían demanda en la zona sur de Nicaragua. Sí. Tuvimos un consulado en Ríos que fue cerrado hace algún tiempo. En este momento, lo que se está valorando es, después de que salgamos a esta etapa de cómo estar mejorando el sistema consular, hay un planteamiento de analizar si conviene llevar el servicio a San Carlos de Nicaragua. Pero eso todavía no lo sabemos hasta que terminemos de amalgamar todo este nuevo sistema para saber cuál es la demanda y saber dónde es que se requiere una mayor presencia. ¿Para dónde llega o podría llegar ese nivel de coordinación de ambos gobiernos para el desarrollo de acoplar las facilidades aduaneras, las facilidades fronterizas? Alguna gente dice, bueno, podría existir algunos servicios compartidos entre ambos gobiernos, como lo están intentando también en el norte de Centroamérica. Sí. Digamos, ahí hay varias facetas, no solamente en las obras de infraestructura que se realicen, en los sistemas que se desarrollan y en la comunicación que existe entre las autoridades costarricenses y nicaragüenses para poder amalgamar. Por eso es que hace un par de semanas estuvo aquí la representación del Ministerio de Seguridad y Migración de Costa Rica, teniendo reuniones con las autoridades nicaragüenses. Por otro lado, el COSEP, con todas las cámaras que integran de interesados, fueron a Costa Rica a principios de abril, tuvieron una reunión con su contraparte empresarial en Costa Rica, firmaron un convenio para ponerse de acuerdo en algunos elementos que tenía que concretar y después tuvieron una reunión con la vicepresidenta Ana Elena Chacón y los ministros que tienen esa relación. Ahora están las delegaciones de Nicaragua en Costa Rica haciendo el trabajo previo a la cumbre del SICA y como ya le mencioné, el viceministro Fonseca viene la primera semana de julio para seguir trabajando en los avances que tiene el desarrollo de las gestiones en los puestos fronterizos. Así que hay una interrelación operativa bastante intensa. Este viernes se inaugura aquí en Managua una feria internacional de turismo. En un momento estará con nosotros Lucy Valenti, la presidenta de Canatur. La última vez que conversamos en el programa esta semana, recuerdo que hablamos de la expectativa que se creó en Nicaragua con el anuncio de la inversión de la carretera costanera. El tema de turismo es un puente natural de relaciones comerciales entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué tipo de iniciativas? Vamos a ver, ¿quién lidera las iniciativas en ese campo? ¿Los gobiernos o los sectores privados? Yo creo que es una combinación de ambos. Muchas de las acciones que se toman a nivel del Poder Ejecutivo, en Costa Rica por supuesto y aquí también, es precisamente para ver cómo es que desde la parte pública se pueden hacer las gestiones que requiere el sector privado para mejorar sus emprendimientos. Igual pasa con el público diciéndole al privado dónde son los temas de mejora que se requieren para que la calidad de los servicios no afecte al país como un destino turístico. Precisamente esta reunión de la que usted menciona, digamos ahora el 22 y el 23 de este mes, también tendremos una reunión entre empresarios costarricenses y nicaragüenses en Rivas, donde se seguirán haciendo los intercambios necesarios y las propuestas conjuntas que se elevarían a los dos gobiernos. Es importante también que los nicaragüenses sepan que por la gestión de esta cita no es un costo por la llamada, no es una sola llamada, es una gestión. Es decir, que la persona con ese pago puede hacer las llamadas que requiera hacer para terminar de hacer su gestión, completar los documentos que necesita completar y además, si por alguna razón le falta algo dentro del consulado, con ese mismo número y con ese mismo pago, puede hacer una re-evaluación de su cita por si le faltó algún documento específico. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.